El día 16 desde Comodoro Rivadavia con una premiación que nunca se vio. En esta oportunidad lo que quisimos fue sorprender al apostador con una premiación que, como el Televingo es un juego familiar por excelencia, nosotros basándonos en lo que es una familia tipo, del padre, la madre y los dos hijos, buscamos una premiación en la cual cada uno de esos integrantes pudiera tener su premio. Entonces, es una premiación compuesta, porque es compuesta, porque el afortunado, la afortunada que pueda ganar, por ejemplo, el bingo de la octava ronda, se va a llevar una camioneta Nissan para el padre, un 4K para la madre, una moto Honda para el hijo mayor y la PlayStation 4 para el más chico. Pero no solamente la octava ronda, porque en la séptima vas a tener algo similar, una Ford Ranger, más un Goldtrain, más un scooter, más una PlayStation 4. Pero como tiene 8 rondas, este Televingo, en cada una de las rondas por lo menos vas a tener 3 premios. Estamos hablando de más de 30 vehículos en juego. O sea que es una premiación muy grande, nunca vista y donde el Instituto pone en juego, hace una apuesta muy, pero muy importante. El valor van a ser 400 pesos de este cartón y vamos a seguir con la modalidad del pago en dos cuotas. O sea que el cartón va a volver con ese troquelado, con esas dos cuotas que la gente lo puede pagar. Pero además, todos aquellos que compren hasta el 8 de julio, inclusive, van a entrar en un sorteo. Un sorteo por compra anticipada. O sea que pagando una cuota o comprando el cartón, entran en un sorteo especial, donde además de todos esos premios se pueden ganar. Dos Scooter y dos LED TV. Así que a comprar su cartón porque hay premios para todos.